La electricidad preventiva de 48 horas Si es que no dan solución a nuestro pliego de reclamos, continuaremos con esta lucha. ¿Cuánto gana un trabajador? Mire usted, por ejemplo, estamos revisando, acá tenemos la planilla, la planilla de los trabajadores. Hay un trabajador, por ejemplo, a la señorita Leslie Rodríguez Cano, que es trabajadora ya de años, que gana más de 500 soles. Es personal antiguo. Sin embargo, un trabajador que entra de su entorno, de la señorita Lupe, que gana de frente 900 soles. Por ejemplo, esta señora, Juana Zárate, que gana 1.600 y pico. Aquí están las planillas, señores. Entonces, estamos viendo que hay una discriminación total. Además, que nosotros no somos capacitados. Ustedes saben que, de acuerdo a ley, las entidades deben promover la capacitación a todos sus trabajadores. Sin embargo, hay solamente cuatro o cinco trabajadores del entorno de la señorita Lupe que son capacitados, más los demás, nunca nos han capacitado. Entonces, estamos exigiendo tantos puntos en nuestro pliego de reclamos que no son atendidos, señor. Además, el año pasado, el año pasado nosotros hemos pactado, por ejemplo, nuestro uniforme. Nuestro uniforme debería darnos hasta el diciembre del año pasado. Sin embargo, nos han dado 1.100. Y el pacto colectivo del 2009 nos menciona que el uniforme nos deben dar hasta el diciembre del 2009. Sin embargo, porque el pliego es del 2009, obviamente, sin embargo, no se ha cumplido. Nos dan recién en junio de este año. ¿Para qué? Para decirnos después que no nos van a dar este año uniforme. Entonces, puntos así, que incluso son pactados, no se cumplen, señor. ¿Cuántas personas del entorno de la alcaldesa han ingresado a la municipalidad? Mire usted, no tengo ahorita el número exacto, pero son muchos trabajadores nuevos que continuamente ven a buscar las nuevas en la municipalidad. ¿Superan los 20, los 30? Sí, superan, superan grandemente. Es cierto que la pareja de la alcaldesa tiene mucha influencia en las decisiones del municipio. Nosotros vemos entrar al señor, pero todos los días. Lo demás, ella tiene que ver. ¿Es cierto que a algunos funcionarios, como al jefe de informática, se le ha mandado a Serenazgo solo para hostigarlo? Así es, señora. Hay varios trabajadores que están en puestos donde no les corresponde. Por ejemplo, el señor Wilbervalda, no está en nuestro gremio, pero, por ejemplo, es trabajador antiguo. Está en un puesto de archivo. Está en archivo. Sigue teniendo dos profesiones. Es profesional y también es técnico. Y hay varios trabajadores que están en esa situación. ¿Qué otras medidas van a tomar ustedes? Nosotros terminamos nuestra medida preventiva el día de mañana, por 48 horas. Y después, si no dan solución a nuestro pliego de recono, seguiremos con nuestra lucha. ¿Cuántos trabajadores son? 47 trabajadores premiados por Cicamú.